Hola y bienvenido al consultorio de Patri donde resolvemos dudas de diseño y decoración. Hoy vamos con Lucía que tiene un espacio recién reformado y busca un estilo nórdico. Si quieres participar y que tu casa salga en el siguiente vídeo, tienes el link con los pasos para participar abajo en la cajita de descripción. Vamos a empezar por ver el espacio y esta vez son fotos. Tenemos una cocina, el comedor y el salón. En la cocina tenemos muebles blancos. Esto que ves azul es la pegatina que viene de fábrica para proteger la superficie. La distribución que has planteado me gusta. Es cierto que se puede cambiar por ejemplo así, pero la que tú elegiste es perfectamente válida. Te he preparado este montaje para que veas cómo puede quedar. La base para una decoración nórdica ya la tenemos gracias a la luz y las paredes blancas. Además el suelo es el ideal porque el estilo nórdico o escandinavo utiliza mucho las maderas claras. Los colores de tu paleta de decoración tendrían que ser neutrales, como blanco, negro, gris, aunque puedes utilizar también papel pintado. Y por supuesto dejar colores más vivos o vibrantes en accesorios o piezas pequeñas para que no resalten mucho. Lo mejor sin duda es tener una paleta de color muy natural y suave, porque así si en un momento dado te cansas, puedes cambiar fácilmente de estilo y colores añadiendolo en los accesorios. Mi consejo es que vayas de menos a más, comprando primero los muebles más grandes y cuando tengas todo colocado ya piensas en los accesorios. De esta manera verás todo lo que necesitas y comprarás lo justo y necesario, ahorrando así el máximo posible. Para el gran ventanal yo colocaría un visillo transparente en blanco y una cortina un poquito más gruesa en gris o en algún estampado, algo sencillito o un color que combine con el resto del diseño. En el rincón de aquí puede ser perfecto para un despacho o una mesa auxiliar de apoyo a la cocina. Y por aquí vemos los puntos de la televisión, entonces la tele va a tener que ajustarse a las medidas de esa columna. Cualquier duda que surja déjamelo saber abajo en los comentarios. Y bueno Lucía, espero que cuando tengas todo acabado me mandes una foto para ver el resultado final. Me gustaría añadir que este asesoramiento gratuito forma parte del servicio de decoración que ofrezco, tanto online como presencial en Madrid. Por aquí te dejo el link. Esta es una forma sencilla de ver mi forma de trabajar y conocerme. Por eso si te gusta y necesitas que te ayude más personalmente, puedes contratarme a través de este link. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no quieres perderte nada, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo. Si crees que este vídeo le puede interesar a alguien, compártelo en tus redes sociales. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!